Aunque fue por muy pocos segundos el 17 de agosto del 2005 quedó en la historia del fútbol argentino y mundial, ya que ese día se produjo el efímero debut de Lionel Messi con la camiseta del país que lo vio nacer ante Hungría. Desde entonces ha transitado un camino de casi dos décadas junto a la selección y que tranquilamente puede estirarse hasta el mundial 2026. En ese recorrido muchas cosas han sucedido con sus primeros compañeros de equipo. La mayoría dejó el fútbol, otros lo ayudaron a alcanzar la gloria y muchos directamente desaparecieron del mapa. Mientras que lo único que se mantuvo inalterable fue la presencia del 10 en el conjunto nacional. Por eso repasamos, ¿qué fue de la vida de los primeros compañeros de Messi en la selección? Mientras él sigue vistiendo la camiseta argentina. Y mientras algunos apuestan a que se volverá a ponerla de Barcelona, otros directamente usan 1xbet para afirmar que el equipo culé derrotará al Elche el primero de abril. Así que si estás viendo el vídeo antes del partido, vos también podés jugar con seguridad en el sitio número uno de apuestas deportivas, ya que ofrece las cuotas más altas en este y otros eventos. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xbet. Ingresá el código de promoción y obtené el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Aquel día donde debutó Lionel Messi con la camiseta de la selección, su primer arquero fue Leo Franco, el mismo que no le pasó ni cerca a ningún penal contra Alemania en el Mundial del 2006 y que 10 años después se retiró defendiendo el arco del Huesca. Club donde también comenzó su carrera como DT al hacerse cargo del equipo por entonces de la primera división de la Liga Española, hasta que lo rajaron luego de 8 partidos. El lateral derecho de la selección argentina ante Hungría estuvo custodiado por el joven Scaloni, que como buen viajero en el tiempo quiso estar para presenciar el debut de Messi en la selección. De su rol de futbolista se despidió vistiendo la camiseta de Atalanta en el 2015 y al 2023 se dedica a ser el mejor entrenador del planeta, luego de haber comandado a la escaloneta que ganó el Mundial de Qatar 2022. A su lado tanto en el banco de suplentes como en el partido ante Hungría, Roberto Ayala estuvo en la saga central. El otrora defensor top vivió el ocaso de su carrera con la camiseta de Racing en una decepcionante actuación hasta que colgó los botines definitivamente en el 2010. Luego pasó de jugador a manager de la academia, hasta desempeñar esa misma función en la selección argentina. Pero luego de renunciar a su cargo encontró su lugar en el mundo al sumarse al cuerpo técnico del inexperto Scaloni y fue parte de la escaloneta campeón del mundo. Al costado de Ayala como central izquierdo ante Hungría estuvo Gabriel Heinze, que luego de errar penales, ganar y fracasar como futbolista, se despidió con la camiseta de Newells en 2014 para convertirse en entrenador. En ese cargo donde no decide nada más solo propone cosas pasó por Godoy Cruz, argentinos, Vélez, Estados Unidos y regresó a la lepra mientras aguardan que Messi vuelva a ponerse la camiseta rojinegra. En el lateral izquierdo el capitán argentino fue Juan Pablo Sorín, que dejó de ser alumbrado por las grandes luces luego del mundial 2006 y abandonó el fútbol en 2009 con solo 33 años. Desde entonces, mientras Messi continúa jugando, Sorín como hechos más destacados se dejó crecer la barba, se la pintó de azul, fue periodista, escribió un cuento, presentó un documental sobre el campeonato mundial sub 20 obtenido en Qatar y se afeitó la barba cuando Argentina se consagró campeón de América en el maracaná. El mediocampista por la derecha del día que el bombón debutó con la albiceleste fue Lucho González, uno de los que más tarde dejó el fútbol, ya que lo hizo cuando estaba a punto de cumplir 40 años con la camiseta de Atlético Paranaense en 2021 e inmediatamente comenzó su carrera como DT en el fútbol brasileño. Y hablando de ser director técnico, Lucas Bernardi, quien fuera mediocampista central el día del amistoso con Hungría, vivió esa experiencia en reiteradas oportunidades luego de su retiro en 2014 jugando para Newell's. Pero tan mal le fue como DT fetiche de Bragarnik que tuvo que buscar su camino como manager también de la lepra, aunque nuevamente dejó pronto ese cargo. También un castalepra formó parte del mediocampo argentino cuando nacía la leyenda de Messi en la selección, Maxi Rodríguez. La fiera fue subcampeón del mundo con el 10 en Brasil 2014 y se retiró con 40 años en el 2021 en el club que lo vio nacer. Luego el propio Maxi pasó a ser lo que se denomina como leyenda FIFA, cargo que le otorgó la entidad madre del fútbol para participar en todo tipo de eventos, donde por ejemplo se lo vio pelotudeando al argentino en el mundial de Qatar. Además participó con su habitual traje bordeaux de Mundo Leo, justamente el programa semanal dedicado a seguir la actualidad del astro rosarino. Y para Conmebol trabaja quien ocupó la posición de Messi el día de su debut, Andrés D'Alessandro. El creador de la boba se retiró jugando para Inter de Porto Alegre con 41 años en 2022 y rápidamente encontró un buen curro haciendo un programa para la confederación sudamericana llamado La Boba Cast. Además comentó el mundial que ganó Argentina para la TV brasileña, pero después volvió a lo suyo al ser contratado por el fenómeno Ronaldo para ser parte del departamento de fútbol del Cruzeiro. A Brasil en Qatar lo bufó magistralmente Hernán Crespo, quien fue uno de los delanteros aquel día que Argentina derrotó a Hungría. Valdanito se retiró del fútbol profesional en el 2012 a sus 36 años y llegó a ser vicepresidente del Parma antes de dedicarse a la dirección técnica. En este rol su logro más destacado fue ganar la copa sudamericana con defensa y justicia, hasta llegar a la vieja confiable oportunidad de dirigir en el fútbol qatarí para llenarse más de guita todavía. Quien compartió delantera con Crespo ante Hungría fue Lisandro López, tal vez el jugador más importante de todos porque fue quien salió para que ingrese Lionel Messi en su lugar. Además el Licha es el único que al 2023 sigue jugando, habiendo cumplido ya 40 años y todavía convirtiendo goles. En esa jornada de agosto del 2005 también ingresó Pablo Zabaleta, ladero de Messi durante varios años en la selección y que le dijo adiós al fútbol como jugador del West Ham con 35 años en 2020. Luego hizo la fácil de agarrar el micrófono para ser comentarista de ESPN Estados Unidos, hasta que emprendió una difícil al ser convocado para ser ayudante del brasileño Silviño, quien asumió como director técnico de la selección de Albania. También otro ex San Lorenzo ingresó aquel día, Mario Santana, del que poco se sabía en aquel entonces y mucho menos casi dos décadas después. Pero el hombre de Comodoro Rivadavia luego de partir del ciclón continuó durante más de 15 años su carrera en el fútbol italiano, aunque nunca más se puso la celeste y blanca. Además vieron el efímero debut de Messi desde el banco de suplentes pero sin ingresar, Germán Lux, arquero que acostumbrado a estar sentado en ese lugar pasó a integrar el cuerpo técnico de Martín de Michelis en River. Facundo Quiroga, que derrapó tan rápidamente que se retiró jugando para All Boys en 2013 y 10 años después colabora con el cuerpo técnico de Heinze en Newell's. Gabriel Milito, que fue compañero de Messi en Barcelona y que todo roto se retiró en Independiente con solo 31 años en 2012 para convertirse en DT. El Chelito Delgado, que se retiró con 36 años en Central Córdoba de Rosario. Y también su gran socio en Rosario Central, Luciano Figueroa, que luego de perder su cabellera rubia también perdió sus poderes de goleador y luego de venirse a pique terminó en Malasia donde se retiró del fútbol a los 34 años para volver a jugar en el mismo país dos temporadas más tarde y luego pasar a ser director técnico. ¿Y tus compañeros ahí cuando volvieron y ya estabas expulsado o qué te dijeron? No, siempre del lado mío, yo me acuerdo que lloraba mucho, estaba en el vestuario y bueno, los más grandes me abrazaron, me acobijaron y me decían que me tranquilice, que no pasaba nada, que era una expulsión. Incluso me hacían broma de que no me acuerdo quién era, si el kill era, que había sido expulsado también en el primer partido y después jugó un montón de partidos en la selección o alguno otro, no me acuerdo. Puede ser. Va a ser en ese tipo de joda, tranquilo, que vas a jugar un montón si te echaron igual que este en el primer partido, así que nada, yo en ese momento no escuchaba nada. Estaba Crespo, Sorín, La Fiera. ¿Allá no estaba? De rato no me acuerdo si estaba ese día.